Es por esta vez que es una temporada jurídica excepcional, muy buena. La primera vez que me han dicho que me aparecen, como vienen a la chica, un poquito de tanqueo, de Europa, de Suecia, de Estados Unidos, de Chile, con chicas, pero ahora parece que están también pasando en forma de las astroleras, lo buscan, y bueno, no, ahora que se va a dar más. Bienvenidos a los pobres que se coporan. Y tengo más datos. Uno, ¿quién es para ser? Un padre, ¿no? ¿Quién es para ser? Hay que ver con las férdicas, con las lumbinas, que tienen una, para que se diga que hay una ambulancia, y no para pasar el río, y para que hay un problema, y bueno, lo que va a decir, la policía. El inspector, Juan Carlos Salim, con la verdad, así que cada uno de las situaciones, y María Cofé, la madre, tuvo a la querida María Cofé, hermano de la chacera, y nuestro inspector de la policía. Con los nuestros comunitarios, maravillosos, a los padres de su compañía, que de gran tal lugar, producido por nuestros funcionarios, y públicos. El fin de año, nos trajo dos noticias buenas. La primera, que la Corte Suprema de la Noticia de la Nación, abrió el caso, se puso de la parma, que había hecho, que ha hecho la provincia de San Luis, impugnando, porque llegaba al mundo, es decir, es decir, que el Corte Suprema de la Comunidad Nacional, toma 6.500 millones de dólares, y a su reserva, que lo vamos a ver. Era el propósito general, que se pronunció, que era el Corte de la Corte, y la Corte, y bueno, tiene un primer conocimiento, que tenía un informe, al Poder Ejecutivo de la Nación. Este hecho, lo va a dar, que alentador, porque la provincia, tiene muchos juicios, de la Corte, demandando sus derechos, y reivindiciendo, ya la Nación, de la discriminación permanente. Esto, de las reservas, es un tema, que es muy complicado, pero interesante. Porque, la Nación Argentina, el presupuesto, el gobierno de la Nación, y el presupuesto, ya vio, el presupuesto, las cuentas, de la Nación, las cuentas, de la Nación Argentina, y en esa cosa, estaban también las dedos. Y el presupuesto, una otra cosa, que va a protagonizar, a, a, a pagar, 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 el presupuesto, suena, como dos cuentas, dedicadas a un mutil. Bueno, eso, cuando, supongo que, si, se funcionara, sin su apoyo, a las cuentas, al presupuesto de la Nación, saben que, el gobierno nacional, pide, poder, poder, impreccionar, albergar, este, eh, eh, cambiar, cambiar, las cuentas, del presupuesto de la Nación. Por lo cual, nosotros, lo que es un error, y se supone, a ver, porque es la verdad, nosotros, el Estado Nacional, y también, de la Nación Argentina. Seguro que, se incorporarán, así que, en un decisión, o, por lo que sí, todo el mundo. Y, ya tenemos, que parece que, hay un nombre nuevo, constante, de que, pueda pagar, y eso, ya declararán. Así que, nosotros, como provincia, Argentina, nos sentimos orgullosos, de que, ahora, no ha pedido esto, y que es la respuesta, que hemos querido, desde el primer momento, de la Corte Suprema, y toda la celebridad, que lo ha hecho, con que, si es lo que digan, era, eh, un tema, que podía mirar a la madre. El tercer, que es el punto, que quiero destacar hoy. Disculpe, que los demás, es un asunto, ¿no? El santo ayuno, de diciembre, firmamos el decreto, el llamado, la licitación, para realizar, las celdas, de la provincia, eléctrico. Esto será, en algún momento, que se identificará, física y digitalmente, al margen de San Luis, y permitirá, la vida digital, de la provincia. Entonces, vamos a ser, los reclusores, de la partida, de la provincia, acá están en el mundo, tienen una serie, o de la identidad, con este peso. Especial. Especial, el último soporte, la pieza digital, la célula electrónica, y la licencia, de conducir, al dolor. Tiene que decir, el ciudadano, va a llevar, su papel de identificación, y atrás, va a llevar, la licencia de conducir, la licencia de conducir, por rutas provinciales, o, en el lugar, en el municipio provincial. Y en el municipio, que ayer, será, reemplazada, la secretaria de la provincia, por la, reemplazada, a la del municipio. Y esto, en la administración, en las cuentas, será, como participación, de la provincia, que ayer, cuando haya, un tipo de ganas, en la provincia, por la, por la municipalidad. Los mecanismos más, de la charla, que, proporcional, a los ciudadanos, y el identitario, de manera que puede identificar, que en internet, con total seguridad, y por eso. La licencia, de los documentos, en el ámbito de la ciudad, con la misma, o sin el municipio, que tiene la firma, o sin el municipio. Esto será posible, hacia los certificados, que no indicar, que llevará, a su cuerpo, ahora, en su sitio. Pero, en mi idea, el acceso ciudadano, a su historia, y en mi vida, de manera segura, y por la que hay, no decir, la intimidad, de la razón. O sea, que la misma serie, va a llevar, va a llevar, va a llevar, y sube clínica. En caso, que, bueno, los asesores del médico, o el hospital, o el presidente, inmediatamente, se establecen, todos los antecedentes, del paciente. Esto también, es un punto, de lo que pasó, y puede ser, desde que, un plan, en el que la gente. Pero, si, considerar la integración, con un sistema de antecedentes penales, que realiza la renovación, de antecedentes, de manera, que sí. Y obviamente, los antecedentes penales, y va a haber, aún se ha certificado, por la conducta. Con lo cual, ayuda, a la problemática, de la seguridad, y también, preservar, la seguridad, y la intimidad, de los ciudadanos. Actualizar, para el administrativo, y para todos los ciudadanos, permitirá, acceso a datos, y identificación, con los sistemas informáticos, de la dirección de créditos. La sugerencia, eso se va a, en la cama de allá. Pero también, interesante, que hubo, en la administración de la identidad, que no hay, en el controlado, de todas las cuentas, y dentro de todas, de la provincia, a través de la dirección de la mujer. Y esto también, poder ser, a través de la prensa, con el municipio. Lo cual, es una especie de, de cédula, que realmente, identifica plenamente, a ciudadanos, y, bueno, y, bueno, también, en relación con los Estados Unidos. Permitirá, esto también, como el episodio, interés a eventos provinciales, en algunos casos, mantener a la luna. Y es decir, que en cambio, un evento público, provincial, organizado por la provincia, podría decir, que, bueno, el que se entregar, la cédula, entra a casa. Entonces, esto ayuda a motivar, a los ciudadanos, que se, que se, que se saquen, la cédula. Después, sobre trámites, y prácticas bancarias, etc., que facilitan, cosas también. Esto, es una inversión, de la licitación, de 8 millones y medio de pesos. Estamos muy seguros, que estemos, estamos muy contentos, de, 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 de la edad digital, y esperamos que, bueno, los funcionales, los ciudadanos, los dirigentes, el político, social, este, de, de un económico, sindical, nos acompañen, en esta medida, que creo que va a ser, maravillosa, no solo, en la seguridad, sino, bueno, en las relaciones completas, en el Estado, en la provincia, y en las, en las, Bueno, muchas gracias por aquí, y mucho gusto, que en el Estado, de hoy.